La firma de este convenio que nos permitió llevar adelante este programa está relacionado con eso, es decir, se hizo un concurso precios, ya se rindió todo lo realizado, fue certificado por la provincia como corresponde y la verdad que este tipo de programas, otros que hemos pasado como PROPA y demás, son muy importantes, son importantes, es decir, nosotros venimos del intendente anterior que había también realizado obras a través de este programa y me parece interesante, y veo que hay continuidad al respecto, es decir, buenas decisiones políticas del gobierno de la provincia en financiar a través del APA este tipo de obras, porque es importante para el desarrollo de los pueblos, para solucionar los problemas de los pueblos.